Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maqueñales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!